Bautista, ¿cómo se llama el método de marinado por el cual se conservan los alimentos en vinagre? ¿Escabeche o confitado? Escabeche. Correcto, escabeche. Escabeche, le ponen zanahoria, ah, ¿sabés lo que es? ¿El pescado o el pollo? Animales silvestres también. Muy rico. Claro, si perdiste. Agustina. No puedo decir nada. Pobre Nicole, me mirá con una cara. Estamos bien con las zanahorias, las verduritas a la escabeche. Estamos malo. Cebolla, todo, pero tiene alguna. Agustina.